Paula, ven Paula, estás a punto de ver una cosa muy especial, muy especial. Qué bonito es. ¿Cómo se llama? Hoy tenemos una noticia extraordinaria para niños y mayores. El único gorila blanco del mundo llegará mañana al zoo de Barcelona. Papá, ¿qué hace un oso polar en nuestra parcela? Madre del amor hermoso. No es un oso polar, es un gorila como nosotros. Platanito. Nunca podrá ser uno de los nuestros. Es un monstruo. Esto no lo arregla ni un milagro. Me encantaría que esa bruja metiera el cuerpo de Pantera, pero salir del zoo es demasiado peligroso. Estoy harto de ser el bicho raro. Quiero ser un gorila normal. Tiene un poder especial. Es único en el mundo. Si te vas, es muy posible que no regreses. Nunca. Pues me arriesgaré. Acompaña a Copito. Y a su amigo Ailur. Señora, ¿qué está haciendo? En la gran aventura... ¡Vamos! ¡Cuidado! ...de estas Navidades. Copito quiere ir a ver una bruja para cambiarse el color del pelo. ¡Debo pararle! ¡Se nos va la bruja! El loco de la furgoneta nos está siguiendo. ¡Ey! Ni siquiera sabe si funcionará. Tiene que funcionar. Es mi última oportunidad. Copito de nieve. Como dice John Lennon, relájate y disfruta del viaje.